es sencillamente lamentable. Sí, definitivamente la desunión genera debilidad, pero la unidad genera fuerza. Siempre ha sido una tendencia del ser humano mantener un espíritu confrontativo. En este momento tenemos ese espíritu a niveles políticos, a niveles sociales, incluso hasta a veces a niveles religiosos estamos ahí empecinados en mantener una actitud en lugar de colaboración, de estar adheridos a la necesidad del prójimo. A veces estamos en el punto contrario y yo creo que tenemos que hacer una reflexión porque este problema de la pandemia tiene tal magnitud que desunidos no vamos a lograr vencer, sino por el contrario, unirnos. Esto no significa que debemos de andar uniformados, pero sí significa que debe haber un grado de unidad que nos permita confrontar exitosamente la situación caótica que se ha presentado al mundo entero y también nuestro país ya está amenazado, ya que el día de ayer tuvimos el fallecimiento por causa del coronavirus y tenemos que hacer un llamado a las diferentes fuerzas vivas de la nación a unirnos porque este problema unidos lo vamos a vencer y sobre todo lo vamos a vencer si estamos tomados de las manos de Dios. Pastor, en este momento el pueblo salvadoreño está en una cuarentena obligatoria. A muchos, por supuesto, esto no les gusta, pero es una decisión que se ha tomado priorizando el tema de la salud del pueblo salvadoreño versus lo que pueda ser la economía. El presidente ha dicho que la economía se puede reconstruir, pero la vida de los salvadoreños no. Se le ha dado prioridad a esto, Pastor, y a muchos ciertamente le va a causar daños bastante grandes tal vez en sus economías, en sus empresas, en todo lo demás. Las decisiones tomadas por el gobierno tienen un sentido y las han tratado de trasladar hacia la ciudadanía de buscar proteger al pueblo salvadoreño de que no mueran víctimas de este virus que es altamente letal y ya lo vimos, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en España, Italia, el mismo Ecuador. Entonces, Pastor, ¿cómo usted evalúa las decisiones gubernamentales? Me parecen sumamente acertadas, Josué, ya que no hay un tratamiento médico que pudiese ser efectivo en este momento, no hay un tratamiento, ¿verdad?, de antibióticos, ni siquiera de una vacuna, y creo que las medidas de prevención en cuanto a mantenernos aislados para que este virus no vaya a proliferar por todo el país me parece sumamente acertado. Por supuesto, el estar uno en casa cuando está acostumbrado a ser una persona muy activa, nuestro pueblo salvadoreño es un pueblo sumamente activo, dinámico, en muy tempranas horas de la mañana ya el pueblo está en la calle buscando la manera de poder llevar el pan de cada día a su hogar, trabajando, esforzándose, y estar recluido por causa de la cuarentena domiciliar no deja de ser un fuerte desafío para las costumbres de que cada quien de nosotros tenemos, igual su servidor, a veces me siento un poquito incómodo estar aquí en la casa. Impotente también, Pastor, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que me conviene, eso es lo que le conviene a mi familia, eso es lo que le conviene a la sociedad. Creo, pues, que debemos de aceptar estas medidas, poco a poco hemos visto cómo en los países del mundo se hayan venido implementando este tipo de medidas, algunas medidas, algunos las han tomado un poco más tarde que otros y el hecho de haberlas tomado un poco más tarde que otros ha resultado, pues, en lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo, en Ecuador y en otros países de Europa donde confiadamente, pues, creyeron que no era más que una gripe la que se estaba soltando y de repente se dan cuenta de que no, que es algo mucho más grave y empiezan a implementar las medidas que en el país, gracias a Dios, habían sido implementadas por la dirección y control del gobierno de la República y esto creo que va a tener buenos resultados. Entonces, creo que lo que nos conviene es hacer esa parte que nos toca a cada ciudadano de velar por la seguridad de la salud del país, respetando, pues, las normativas de prevención para que no se expanda este virus por todo el territorio nacional. Pastor, las últimas palabras y muy agradecido por interrumpirle su tiempo en la tarde. De hecho, pensé yo que era necesario que usted como líder religioso nos diera unas reflexiones. Palabras finales de aliento para el pueblo salvadoreño. Veamos esta situación que es difícil, no la podemos menospreciar, es una situación caótica, difícil, golpeadora para la raza humana, pero yo quiero recordarle a nuestro querido pueblo salvadoreño las palabras de que él te vino a dividir la historia de la raza humana en dos. Me refiero al Señor Jesucristo, quien viene dos mil años atrás. Él viene a este planeta con un plan bien definido, dar su vida para que nosotros pudiésemos tener vida espiritual. Él dijo hace dos mil años estas palabras, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Creo que nos ha llegado el momento de levantar nuestros ojos al cielo, creer en el Señor, porque Él nos va a ayudar a vencer, a derrotar esta pandemia, como dije antes, que ha estado golpeando fuertemente al mundo entero y que todavía tiene sus puntos de arranque en nuestro país. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Gracias el doctor Mauricio Nava Guzmán, pastor general de la Iglesia del Camino, por sus palabras. Que tenga buena tarde, pastor. Gracias por su tiempo. Gracias, José. Un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias, José Luis Nava Guzmán. Espero que me estén oyendo bien. Ahora sí, por favor. Bueno, un saludo a toda la audiencia de KL. Espero que todos estemos cumpliendo la cuarentena como corresponde. Y quiero enviar mi solidaridad a la familia de la señora que falleció, nuestra primera víctima del COVID-19. Y mi solidaridad a todas las personas que se encuentran en los albergues que le llaman de contención, así como en los hospitales. Un reconocimiento a todo el sector médico y paramédico que está trabajando duramente en este momento. Y bueno, empecemos la entrevista. Antes decirles que voy a abrir el teléfono un poquito, ¿verdad? Se ponen las pilas porque quiero mensajes cortos, 22-24-0888. Y más adelante, segmento de Opinión Ciudadana también, en el segmento de Opinión Ciudadana. En la transmisión en Facebook Live, en la página Radio Cadena ISKL. Y aquí tengo ya el teléfono desinfectado, ¿verdad? Ya le eché, ya lo fumigué, 7861-9808, el teléfono de WhatsApp. Porque a saber cuánta gente ha tocado este teléfono, ¿verdad? Y hay que pasarle la... Bueno, doña Lorena. Hoy dio conferencia de prensa el secretario general del FMLN y decía que han dado los votos para aprobar el financiamiento de los 2.000 millones de dólares y que se han enfrentado distintas tragedias, guerras, catástrofes en nuestro país. Pero siempre hemos salido adelante. Un poco está en duda, doña Lorena. Algunos han reflexionado alrededor de lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa y las decisiones políticas que están tardando mucho. Y el tiempo aquí es bastante apremiante. Las discusiones que se han dado, acuerdos que tal vez ya han estado avanzados y terminan rompiéndose. Y esto dilata más el tiempo. Hoy por hoy, precisamente, ya están aprobados esos 2.000 millones de dólares. Hay que ir a buscarlos. Hay que ir a ver si alguien tiene interés en prestárnoslos. Y lo otro, por supuesto, es que este dinero debe ser utilizado de la manera más transparente posible, pero también, de alguna forma, darle agilidad al gobierno para que vaya a poder buscar los insumos que se necesitan para posiblemente enfrentar una crisis que, primero Dios, no sea así. Presidente Bukele ha sido claro en decir que no menos de dos meses va a estar listo el nuevo hospital y eso necesita equipamiento. A ver, entender, digo, entender, porque obviamente los diputados no están solo para presionar un botón o levantar la mano, tienen que hacer sus análisis y todo lo demás. Sin embargo, sin embargo, hay un poquito de cuestionamiento de algunos mismos diputados al decir que esta alianza entre ARENA y el FMLN es nociva porque, lejos de permitir avanzar, es un bloqueo que no permite agilizar con la rapidez que necesita el gobierno las decisiones políticas. Bueno, y la alianza que se ha dado es de ARENA con Nuevas Ideas Ciudanas. Usted recuerde que el decreto de emergencia se atrasó porque ellos se encerraron a negociar. ¿Se acuerdan que el FMLN hasta protestó porque no votaban la misma noche? Sí. Y el FMLN estuvo todo tiempo en la Asamblea Legislativa, en el Salón Azul, listo para votar por el decreto de emergencia. Pero el pacto de alianza ahí entre GANA, ARENA y Nuevas Ideas, que es el gobierno, retrasó la decisión. Respecto a los dos mil millones de dólares, primero el gobierno la mandó tardísimo. Él estuvo hablando de los dos mil millones, pero no mandaba el decreto. Y ese martes de la semana pasada, el FMLN dijo, bueno, votemos hoy. ¿Y qué hizo el grupo PSN, GANA, incluido ARENA? Se fueron a reunir aparte y decidieron convocar para el lunes. Entonces, es realmente falso que el FMLN esté retrasando medidas. Lo que ha pasado es que no sabemos qué negociaciones tuvieron ellos en secreto que les obligaron a ellos mismos a retrasar esas votaciones. Y eso está documentado y se puede revisar en los videos de la plenaria y en la información diaria de la Asamblea Legislativa. Usted también lo puede ver ahí. Es decir, no solo repetir, porque mientras el gobierno habla de la alianza con el FMLN, en realidad con el que ha estado en grandes negociaciones es con ARENA. Incluso el estado de excepción, que el FMLN no votó porque consideramos que han habido muertos, han infectado a la gente en los albergues, no ha habido control. Hubo gente que la trasladaron a las dos de la mañana como que era delincuente, toda piñada en unos buses para Sonsonate. Todos esos abusos son producto del estado de excepción. Bueno, el FMLN no votó. ¿Quiénes tenían el pacto para votar por eso? ARENA, GANA y el PCN. De hecho, en lo que es aprobación de fondos, en lo que es la ley de emergencia y otras medidas que el gobierno ha necesitado para echar adelante sus tareas y sus responsabilidades en este momento, el FMLN ha estado listo a votar y en términos generales ahora el gobierno tiene todo. Tiene los recursos financieros aprobados, tiene la ley de emergencia y hasta la ley de excepción. Entonces, ¿qué excusa puede poner? Y fíjese que me estaba yo informando de que en los 2.000 millones de dólares se aprobaron un crédito puente al gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Sí, va un crédito puente. Claro, entonces, mientras haya los recursos en el exterior, la banca local le puede prestar este dinero para que después lo pague con la colocación de los títulos valores. Y además, se ha sabido que colocaron en el mercado de valores hace unos días más de 400 millones en letras del Tesoro, letes, que estas no pasan por aprobación legislativa. Entonces, en este momento, y tiene los bonos que se le aprobaron para el presupuesto. Un momento, doña Lorena, un momento. ¿Los letes aprobados serían el dinero que se está entregando en este momento en ayuda de los 300 dólares? Eso es lo que el gobierno de la República tiene que explicar, porque él colocó letras del Tesoro. Y además tiene los bonos que se le aprobaron para el presupuesto. Ahora, el crédito puente es importante analizar, que el crédito puente es conseguir los recursos aquí con la Banca Nacional y cuando el dinero se tenga, se devuelve. Sí, pero la banca no se acuesta sin cenar, ¿verdad? Va a cobrar interés. Claro, claro, claro que sí. Pero esa ya no es culpa de los partidos políticos. Esa es la dinámica económica del sistema financiero. Entonces, lo que le quiero decir es que no es cierto y hace mal el gobierno en este momento en estar contando ese tipo de historias, porque lo que necesitamos es que la inteligencia, la sabiduría de toda la fuerza viva del país se combinen para poder apoyarse mutuamente y dar respuesta a esta emergencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que yo quería aclararle, de que no hay tales de retraso como él dice, sino que ahora él tiene recursos y leyes. Tiene que actuar. El problema es si él actúa con inteligencia o actúa a la brava. Porque, figúrese, el tema de los 300 dólares. Mientras nos encerramos todos, él mismo, en cadena nacional, convocó a la gente a que se presentara a las sedes de los Ejnades a buscar información. Incluso llegó a creer que a buscar el dinero. Pero, entonces, se ha hecho una ruptura de la cuarentena que no se ha medido cuál es el resultado de contagio. Vaya, vaya, vaya. Esa es que están habiendo ahorita convocada por el gobierno. Muy bien. Prohíbe que funcionen las maquinas. Doña Lorena. Medio de gente. Doña Lorena, vamos a ir a la pausa, pero ya llegamos al punto donde quería yo llegar. Porque ahí también, ahí también dicen que ha habido mano peluda, ¿verdad? Pero porque él tiene que excusarse, porque él jamás acepta a fondo sus errores. Y cuando los acepta, se hace la gran víctima y a la larga termina de... Bueno, vamos a ver, vamos a analizar eso que ocurrió, eso que ocurrió en los Ejnades. Vamos a analizarlo porque parece ser que hay telita mucha que cortar ahí. Vaya, vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Regresaríamos para seguir abordando este tema. Y otros porque también digo, profundizaremos en las declaraciones que dio hoy vía videoconferencia el secretario general del FMLN, don Oscar Ortiz. Ya regresamos. Bueno, estamos de regreso. Un saludo a los más de 1.200 conectados en Facebook Live, en la página Radio Cadena ISKL. Doña Lorena, ¿me escucha? Lo escucho, ¿y usted me escucha? Yo también. Claro, conciso, preciso. Vamos a ver, aquí lo que sucede es que muchos han advertido de que lo que hubo en esas movilizaciones, porque siendo que el transporte colectivo estaba a una capacidad nada más de un 30, 40%, no pueden ir aglomeraciones en los buses, que aquí lo que hubo es mano peluda para movilizar a un montón de gente, se prestaron alcaldes para esto, con el objetivo de hacer ver mal al gobierno con este inicio de este plan de entrega de los 300 dólares de la ayuda. Mire, yo creo que el presidente Bukele no conoce la realidad del país a fondo y no ha comprendido que un montón de personas del sector informal es tesora que no han tenido ingresos ya por 15 días. También que hay mucha gente que trabaja en fábricas que ya llegó el día de pago y como se ha visto en las noticias no les han pagado. Entonces hay una gran cantidad de personas en este país en este momento que no tienen alimento ni para ellos ni para sus familias y esto genera desesperación. El testimonio de doña Teresa, una señora que explicó su situación ante un noticiero, da cuenta de las verdaderas motivaciones. Las personas no fueron ahí manipuladas por nadie. El presidente en cadena nacional les dijo que si no se hallaban en línea que fueran a averiguar a las sedes de los Enades y él dijo que era para un millón y medio de personas este subsidio y que en los siguientes 15 días se presentaran. Entonces es como que el presidente convocó a 100 mil personas por día a salir de la calle. Esa es la verdad y él convocó. ¿Cómo cree usted que el FMLN en estado de excepción o cualquier otra fuerza política puede organizar esto? Y que la gente venía volando o cómo llegó para que supuestamente no hubiesen detectado transportes. Lo que ocurre es que el gobierno no quiere asumir la responsabilidad que ha tenido en convocar para dar el bono sin tener preparado nada para atender a estas personas, ¿verdad? Yo lo que sugiero es que se coordine con todos los comités municipales de protección civil. Las diferentes alcaldías, no importa el signo político que tengan, están a nivel local, conocen las comunidades y podrían ayudar a una distribución ordenada de estos fondos. De hecho, he estado viendo reportes de algunas alcaldías que han tomado ellos la iniciativa de ordenar la gente que está haciendo cola en los bancos, pero no ocurre así en todos lados. Yo creo que el presidente ya debería de convocar a Comures, a los partidos políticos, a la empresa privada para juntos echar el hombro para que salgamos de la mejor manera en esta grave crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Ese es el fondo. Yo creo que resulta agrotezco, resulta humano, digamos, que viendo el dolor de toda esa gente todavía siga politiqueando al presidente. Debería de concentrarse. Vaya, pero mire, ahí salieron, mire, mire, vaya. Una cosa es, como dicen, ¿verdad? Si camina como pato, le hace como pato y le hace cuaque, es pato, va. Ahí salieron unos mensajes en Facebook de alcaldes de algunos partidos políticos que habían puesto a disposición autobuses para movilizar gente. Entonces, salieron varias aclaraciones de páginas falsas. Usted debe tener claro eso, que salieron varias páginas falsas que el FMLN se ha encargado de desmentir en las que tiene que ver con el FMLN ese día. Yo, mire, él tiene ahí un señor que le dicen el bronzo, que es bien macabro, y que es secretario de prensa, el señor Sanabria. Yo me sospecho que él es el que arma todas estas cosas oscuras. Ya lo debería de quitar, porque la comunicación, cuando hay crisis sanitaria, digamos, debe ser precisa, debe ser orientada al propósito de combatir la epidemia, y no debe tener una comunicación politiquera, confucionista. Yo creo que, en cierto modo, el nivel de incertidumbre que tenemos es porque no hay una información ordenada, precisa, para que la gente pueda saber a qué atender. Vaya, pero mire, pero mire, doña Lorena, aún así, aún así... ...a un estado de depresión de la gente, porque la gente está harta de ese tipo de discusiones como la que estamos teniendo, partidaria, cuando lo que tendríamos que buscar es cómo se juntan todas las fuerzas vivas del país para encarar esta situación, y cómo desde el Ejecutivo hay una orientación clarita de las medidas que se están tomando, ¿verdad? Ese, para mí, sería el punto. De ahí, acusar al FMLN para que la gente se enoje más y se deprima más, eso le podrá tener réditos electorales, tal vez en algún porcentaje, pero destruye al país, destruye al país. Yo creo que ya es tiempo que abandone eso, que se remita a los hechos objetivos. Vaya, pero mire, en la política se trata también de ser de alguna forma inteligente, ¿verdad? Porque hemos de reconocer... Y justos, y justos, claro está. Pero por qué no estamos ante un gran cinismo. No, pero... Empezar, la cosa pública que manejan los políticos es del pueblo, y son nombrados para que sirvan a los intereses y necesidades más sentidas de la población. Hay que ser empáticos, sensibles con las necesidades de la población. Imagínese usted, esa gente que ahorita no ha vendido en el sector informal, hay que pensar en ella. Esa gente que no le han pagado el salario, hay que pensar en esas personas. Tenemos que pensar en los que están revueltos con los que tienen coronavirus y no los han sacado. O sea, yo creo que la política no es una marufa. Así la quieren ver, pero para mí, lo que se espera de los que tienen cargos públicos es que de verdad, de verdad, y peor en este momento, con mucha más razón, sirvan a las necesidades de la población. Doña Lorena, ¿y habrá algo que usted reconozca que se ha hecho bien, siendo que estamos viendo a nuestros vecinos más complicados, a Suramérica bien complicada, con líderes políticos que han sido un poco más desenfadados y han creído que esto no les iba a pasar nada? Y mire cómo estamos viendo la gran mortandad. Entonces, digo, más allá de lo que usted considere que puede ser una mala comunicación, o tal vez una exagerada comunicación, lo cierto es que pareciera ser, Doña Lorena, que los planes o que la estrategia en priorizar la salud, aunque sea por medio de esta cuarentena obligatoria versus la economía, ha dado resultados, ¿o no, Doña Lorena? Mire, nosotros apoyamos el decreto de emergencia, el FMLN apoyó el decreto de emergencia, para dar paso a la cuarentena absoluta, y hemos estado llamando, como está llamando, a que nos quedemos en la casa, ¿verdad? Eso se ha apoyado, y creo que eso es correcto. Ahora bien, más allá de esto, hay una discusión que no se puede abordar a nivel de profundidad, que es el balance entre las medidas económicas y las medidas de salud. Eso requiere mucho tiempo, porque, como le decía yo hace algunos días a usted mismo, después de la pandemia del coronavirus, nos va a venir la pandemia de la recesión, y la recesión mata también, mata, igual que el coronavirus, porque la gente cuando está desesperada, cuando no tiene empleo, cuando no come, se muere. Entonces, aquí no es de si lo han hecho bien o mal. Pero el coronavirus mata más rápido, Doña Lorena. ¿Cómo? El coronavirus mata más rápido. No, por eso hay que ser inteligentes y pensar bien el equilibrio de cómo vamos a ir reactivando la economía al tiempo que mantenemos el control sanitario. Eso nadie tiene la varita mágica. No la tiene el presidente, no la tiene nadie por separado. De ahí la importancia que él tenga una buena relación con todos los sectores que elaboran política pública y otros sectores como el colegio médico y otros profesionales para arribar a una solución. Porque, ¿qué pasaría si los saqueos se generalizan? Ya ayer quisieron saquear a un supermercado. ¿Ya los metieron presos? A esos, a esos, pero nosotros no nos podemos esperar a que haya un gran relajo. Vaya, vamos a ese punto porque hoy habló el secretario general del FMLN y dijo lo siguiente, Doña Lorena. No subrayo, subrayo, la cuarentena es correcta. Ahora tenemos que... Vaya, la cuarentena es correcta. Equilibrio con lo económico, ¿cómo vamos a hacer? Vaya, está bien, pero usted siendo una política justa, ¿La cuarentena y las decisiones que tomó el presidente son correctas? La de la cuarentena, que la gente esté en su casa, específicamente sí. Es correcta. La de los albercos, no porque es un relajo, ni pruebas les ha hecho. La experiencia de Corea, que es de las más exitosas, es que ellos hicieron pruebas... A todos. ...acepadas para poder focalizar dónde estaban los contagios. Pero aquí no llevamos ni mil pruebas. Y hay que ver que China está donando pruebas de coronavirus. A todos los países, incluso de Centroamérica. Entonces, yo le pido al gobierno de la República que le pida a China que le mande suficientes kits de pruebas de coronavirus. En eso es que hay que acelerar el paso. Vaya, explíqueme una cosa. Usted con su experiencia, con su experiencia dentro de... ¿Usted ha presidido el primer órgano del Estado? Usted ha inclusive presidido la comisión más importante y que le pertenece al partido que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, como es la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. ¿Cómo considera usted que se puede buscar ese balance que usted dice que pueda suavizar un poco el tema del impacto que se va a dar en la economía por la crisis generada del COVID-19? Mire, hay que elaborar un plan anticrisis y de reactivación económica. Que la crisis es ahorita y la reactivación económica es después. ¿Las medidas cíclicas adoptadas por el gobierno no son buenas? ¿Cuáles? Si solo es la de repartir el dinero y no cobrar algunas tarifas. ¿Retrasar el pago de la renta? ¿Retrasar el pago de la renta? ¿El pago del IVA? ¿El pago de todo eso? Bien, pero todas las empresas que han estado cerradas, ¿cómo hacemos para que se mantengan esos empleos? ¿Verdad? Que tenemos que pensar medidas de qué vamos a hacer con la caída de las exportaciones a Estados Unidos, porque allá también va a haber una gran recesión o ya está ocurriendo. Entonces se necesitan no solo medidas de política, me refiero, no solo es que vamos a dar subsidios, que vamos a dejar de cobrar esto o cobrar lo otro. Tenemos que ver a nivel, por ejemplo, financiero, qué medidas se pueden tomar para otorgar capital de trabajo y liquidez a esas empresas que no han vendido nada en todo este tiempo. Tenemos que buscar medidas de cómo vamos a apoyar la reactivación del sector agropecuario, que hoy en mayo tiene que sembrar el maíz. Entonces se necesita realmente pensar más integralmente el país y hay que pensar ahora, no esperar a que termine el epidemia. ¿Verdad? Por ejemplo, el decreto que mandó el presidente decía que el Seguro Social iba a pagar la totalidad de los salarios. Ya recularon, ya recularon. Pero el decreto quedó vigente y se mandó y ahí está aprobado eso. Pero el Seguro Social hay que buscar medidas para que no haya una pérdida y para que la microempresa, la pequeña, la mediana y hasta la grande, fíjense, no cierren o cierren en estas condiciones o al menos minimizar lo más que se pueda la contracción económica en el país. Vaya, mire. Entiendo que mi partido está trabajando con ideas para eso. Hoy dijo el secretario general del FMLN que quieren que el apoyo para la familia sea por más de un mes, que se movilicen todos los recursos que tiene el Estado para atender la emergencia, que los trabajadores puedan retirar hasta el 50% de las ahorras de las AFP en esta crisis que parece ser que se va a atender por tres meses, que todos los actos funcionarios del Estado donen de sus salarios para tener más recursos para enfrentar la crisis. Básicamente, eso es lo más relevante que planteó el señor Óscar Ortiz. Entonces, me llama la atención que en este contexto está el hecho de que se pueda retirar el 50%. ¿Esto requiere reforma? ¿Esto requiere reforma? ¿Verdad? La ley de pensiones, la ley del SAP, el sistema de ahorro para pensiones. ¿Van a impulsar esto ustedes? Ya está la pieza en la Asamblea Legislativa. El FMLN la presentó hace una semana y la están estudiando en la Comisión ADOC para la reforma de pensiones. Ahora, estas medidas que presenta nuestro secretario general son para atender la emergencia directamente, para que la gente pueda disponer de algunos recursos, ¿verdad? Por eso lo del subsidio y lo de pensiones. Ahora, como le repito, el partido en muy corto tiempo va a presentar ideas de un plan más global porque el tema de que no cierren las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes va más allá de subsidiar en la emergencia a las personas que no están percibiendo dinero. Eso hay que hacerlo, pero hay que tener una política de apoyo al desarrollo de todos los niveles de empresas. ¿Por qué? Porque generan empleo. Son, pues sí, entre las micro y las grandes como 800 mil empleos que están en junta. Pues mire, déjeme decirle algo, que si ustedes logran la aritmética, la conjugación de las fuerzas políticas para que, en teoría, eso que se necesita de esa reforma al administrador de fondos de pensiones, se están llevando un 10. Eso sería interesante si ayuda a la solución. ¿Por qué? Porque los ciudadanos podrían utilizar ese 50%, el micro empresario, el micro del micro del micro empresario también puede echar mano de ese dinerito que está ahí, pues. Eso es correcto. Solo quiero acotar algunas limitaciones. Los cotizantes a las AFP no son ni el 20% de nuestra población económicamente activa. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Esos cotizantes. El segundo punto que hay que tomar en cuenta, aunque la propuesta es muy buena porque es para este sector de población que sí cotiza, el otro tema que cada quien debe valorar es que como son cuentas privatizadas, son cuentas individuales, ¿verdad? A usted no le está dando dinero a las AFP, sino que usted agarraría de su propio ahorro. Exacto, exacto. Ah, entonces le va a quedar menos ahorro. Pero estoy seguro, doña Lorena, que esa medida, si usted la impulsa, la va a apoyar muchísima gente. De hecho, el FMLN la ha propuesto. Es propuesta del FMLN. Es nuestro partido. De ahí el otro tema es que... ...de tirar fondos de las AFP. Muy bien, perfecto. Bueno, doña Lorena, voy a escuchar un par de comentarios y voy a las conclusiones después con usted en el teléfono 22240888. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, mi amigo, ¿a dónde está? Hola, hola. ¿A dónde está? Adelante. Y el diablo de un solutano. Adelante, mi amigo. Mire, fíjense que a mí me preocupa, me preocupa la situación esta de que el gobierno, por una parte, ha cerrado muy bien las puertas para que este virus no entre y por otro las quieren abrir. Hoy en la mañana oí yo que muchos diputados de, por cierto, para ser concretos, de Gana y de Arena, queriendo repatriar a personas que están afuera del país. Y entonces eso, ¿cuánto le va a costar al Estado? Y estando aquí, ¿cuánto le va a costar la mantención de toda esta gente? Entonces yo pienso que no es lo correcto que cada quien nos defendamos como podamos y que esta gente que se aguante por donde esté y que el gobierno se ahorre dinero porque enseguida esto va a huelera, cacho. Pues sí, es la verdad, no podemos decir que no tiene razón el caballero. Vamos al llamado, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Este, que soy una persona de, le hablo de Soyapango. Adelante, amigo. Soy una persona de 75 años. Ajá. Yo voto desde cuando el Prud. Entonces, yo no soy de ningún partido ahora. Pero lo que dijo este señor del frente, el ex vicepresidente. Don Oscar Ortiz. Don Oscar Ortiz. Es la realidad. Hubiera, el presidente hubiera aceptado que la ingeniero Allén le diera el dinero a los que tienen el subsidio del gas. Ahora bien, este, pero como ellos querían quizás darle a sus adeptos, cambiaron los papeles. Hay personas que tienen dos carros, tienen buena casa, tienen los hijos en buenos colegios, y tienen los 300 pesos. Ahí está, ahí está el detalle. Entonces, esa es la situación. Ahora bien, lo que dice el diputado Beltrán Bonilla es la realidad. Aquí en este país no entendemos a señas, sino que a palos. Mire, en los países de Sudamérica, los que no hacen caso, mire, acostaditos los babosos y les daban con un alambre eléctrico en las nalgas y que buscaran su casa. Sí, bueno, otra más, una más. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, Natán. Adelante, amigo. Este, mira, yo quería hacerle una sugerencia ahí a la diputada Lorena. Bueno, ya no es diputada, pero si usted le quiere poner el cargo, ¿verdad? Ah, bueno, 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 pero igual creo que me gusta bastante lo que el partido ha propuesto del 50% del AFP, y también sería bueno agregar ahí, no sé si ya va entre la propuesta, porque habemos uno que estamos desempleados, pero sí hemos cotizado, es decir, sí tenemos el ahorro ahí, y sería bien seguro que al momento que lo aprueben, que los que solo por del hecho no están cotizando activamente, no vayamos a poder acceder a ese ahorro, y aún siendo, aún ya teniendo nuestros propios ahorros ahí. Ya le va a corresponder, doña Lorena, porque ella es experta en ese tema. Vamos a ver, una más. No, ya no, va. Perfecto. Doña Lorena, ¿se da cuenta lo que le dije? Bueno, gracias por... No, pero permítame, permítame, permítame. ¿Se da cuenta lo que le dije del 50%? Claro, claro. Ahora, aquí en WhatsApp, en WhatsApp está diciéndome a alguien, vaya, chévere, hitazo, dice, porque lo está diciendo ella, está bien, lo aceptamos, lo queremos, que nos diga cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer, dice. Vaya, lo primero es que ya está en la comisión legislativa correspondiente y ojalá pronto saquen el decreto. El FMLN hizo la propuesta la semana pasada, y yo tomo nota de lo que acaba de decir el señor que llamó de los cotizantes inactivos, pero que tienen ahorros en las AFP, para que puedan disponer de ellos. Yo creo que eso es bien interesante y no estoy muy segura si va en el proyecto de decreto. Así es que tomo nota de eso que me han dicho. Estoy de acuerdo también con que, como decía ahí un señor que llamó, es importante, es importante que el gobierno use todo el sistema de censos que teníamos, porque esté el censo del subsidio del gas, esté el censo de los paquetes agrícolas. Todo eso lo tienen ahí ellos en línea. Entonces ellos pudieron haber usado esos censos para construir un modelo de distribución del dinero que fuera más efectivo. Él echó a todos los técnicos, ¿verdad? Pero se supone que él es un presidente moderno, por lo menos de eso se jacta. Entonces debería de hacer uso, porque no es cierto que no haya nada. Ahí hay censo para el subsidio del gas, censo de las redes solidarias, si usted se acuerda, las comunidades solidarias, el censo del paquete agrícola, que tiene también en CONAMIPE bastante información, de manera que ponga a trabajar a sus técnicos. Y la otra cosa que yo quiero subrayar es de que el EF está con sus alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas, trabajando para apoyar a la población. Doña Lorena, como está sonando el teléfono, voy a responder un par de llamados rápido. Buenas tardes. Aló. Rapidito, rapidito que voy corriendo. Sí, buenas tardes. Don Natán, lo que ha hecho el presidente de la República para que no se expanda, la pandemia es correcta. Ahora bien, eso de los albergues al principio es un problema, pero todo se ha solucionado y está bien, sino que presenten casos de quienes están con problemas. Otra más. Buenas tardes, adelante. Hola. Adelante, mi amigo, que voy corriendo, voy corriendo. ¿Qué tal? Un saludo. Yo tengo dos preguntas. Ajá. Fíjense que la primera es si todavía existe la figura de los gobernadores departamentales, porque yo creo que hoy más que nunca se necesitan y hasta la fecha. Yo entiendo que no los han nombrado. Muy bien, va. Ya respondí. Una más. Buenas tardes, adelante, rápido. Hola, hola. Buenas tardes. Rapidito, mi amigo. Sí, mire, dos cosas. Uno, no me gustó que una persona llamó diciendo que no se abrieran las puertas a nuestros hermanos que se han quedado varados en Estados Unidos y otros lugares. Ellos son salvadoreños. Hay que hacer todas las gestiones para que ellos lleguen al país y vayan. Vaya, gracias. Vaya, doña Lorena, me tomé un tiempecito más para poder... ¿Puedo comentar? Sí, mire, ya voy despidiéndome. Conclusiones, por favor. Bueno, apoyo la idea de que a ningún salvadoreño se le deje tirado en territorio extranjero, que se tenga condiciones para... Todos somos salvadoreños y tenemos que apoyarnos. En segundo lugar, de acuerdo en que es urgente que el presidente nombre los gobernadores para que puedan coordinar con los alcaldes a nivel departamental. Eso es parte del sistema de protección civil. Y finalmente, decirle a la población salvadoreña que se quede en la casa, que colaboremos y que el FMLN va a estar como ha estado hasta este día, del lado de las necesidades de la gente, ya sea en las alcaldías o en los decretos legislativos que se necesiten. El presidente tiene todo, tiene ley de emergencia, tiene dinero, tiene el aparato de gobierno. Ahora lo que le toca es ejecutar y que cese esa campaña política de discordias y se concentre en atender la emergencia de manera técnica y profesional. Señora Lorena, quiero enviar un saludo a los 1500 conectados en el Facebook Live. ¿Me sube el rating, doña Lorena? Vaya, un saludo a todos los que están conectados este día, oyendo. Voy a darle seguimiento a esa pieza de correspondencia. Creo que es una pieza muy, pero muy importante, clave en este momento y que sería de mucha, de mucha, pero de mucha ayuda y agrado para muchos salvadoreños que quieren usar ese dinero en esta crisis. Buenas tardes, doña. Bueno, pues buenas tardes y mi solidaridad con todos los que estamos encerrados, pero hay que colaborar. Definitivamente. Gracias también a ustedes en su casita. Quédese, si no tiene nada que hacer, por favor, no salga. Recuerde, la cuarentena es obligatoria. Tomar medidas de distanciamiento. No uno y medio metros, tres metros. Y al que está atrás y se le acerca mucho, dice, un momento, hacete un lado, papá, decido, ¿verdad? Y regáñelo bastante para que no se le acerque mucho. Y lo otro, por favor, lavarse las manos bien, agüita, jabón, desinfectarse bien, tomar medidas de bioseguridad, que eso es lo bueno, eso es lo más interesante. Por favor, recuerden, mañana nos encontramos nuevamente aquí en esta maravillosa y poderosa La KL.